Tercera parte. Contiene lo que hizo después de la ascensión de su hijo, nuestro Salvador, hasta que la gran reina murió y fue coronada por emperatriz de los cielos. Introducción a la tercera parte de la divina historia y vida santísima de María, Madre de Dios. Primero, el que navega en un peligroso y alto mar, cuando más engolfado se halla en él, tanto más suele sentir los temores de las tormentas y los recelos de sus corsarios enemigos, de quien puede ser invadido. Aumentan este cuidado la ignorancia y la flaqueza, porque ni sabe cuándo ni por dónde le acometerá el peligro, ni tampoco es poderoso para distraerse antes que llegue ni a resistirle cuando llegare. Esto mismo es lo que me sucede a mí, engolfada en el inmenso piélago de la excelencia y grandezas de María Santísima, aunque es mar en leche, lleno de serenidad, muy tranquila, que así lo conozco y confieso. Y no basta para vencer mis temores el hallarme tan adelante en este océano de la gracia, con dejar escritas la primera y segunda parte de su vida santísima, porque en ella misma, como en espejo inmaculado, he conocido con mayor luz y claridad mi propia insuficiencia y vileza. Y con la más evidente noticia, se me representa el objeto de esta divina historia, más impenetrable y menos comprensible para todo entendimiento creado. No descansan tampoco los enemigos, príncipes de las tinieblas, que como corsarios molestísimos, pretenden afligirme y desconfiarme con falsas ilusiones y tentaciones llenas de iniquidad y astucia sobre toda mi ponderación. No tiene otro recurso en navegante, más de convertir su vista al norte, que como estrella del mar segura y fija, le gobierna y guía entre las olas. Yo trabajo por hacer lo mismo en la tormenta de mis varias tentaciones y temores, y convertida al norte de la voluntad divina y a mi estrella María Santísima, por donde la conozco con la obediencia, muchas veces afligida, turbada y temerosa aclamo de lo íntimo del corazón y digo, Señor y Dios Altísimo, ¿qué haré entre mis dudas? ¿Proseguiré adelante o me dudaré de intento en proseguir el discurso de esta historia? Y vos, Madre de la Gracia y mi Maestra, declaradme vuestra voluntad y de vuestro Hijo Santísimo. 2. Confieso con verdad y como debo a la Divina Dignación, que siempre ha respondido a mis clamores y nunca me ha negado su paternal clemencia, declarándome su voluntad por diversos modos. 3. Y aunque se deja entender esta verdad en la asistencia de la Divina Luz, para dejar escritas la primera y segunda parte, pero sobre este favor son innumerables las veces que el mismo Señor por sí mismo, por su Madre Santísima y por sus ángeles, me ha quietado y asegurado, añadiendo firmezas a firmezas y testimonios para vencer mis temores y cobardías. 4. Y lo que más es, que los mismos ángeles visibles, que son los prelados y ministros del Señor en su Santa Iglesia, me han aprobado e intimado la voluntad del Altísimo, para que sin recelos la creyese y ejecutase, prosiguiendo esta divina historia. 5. Tampoco me ha faltado la inteligencia de la luz o ciencia infusa, que con fuerte suavidad y dulce fuerza llama, enseña y mueve a conocer lo más alto de la perfección y lo purísimo de la santidad, lo supremo de la virtud y lo más amable de la voluntad. 6. Y que todo esto se me ofrece como encerrado y reservado en esta arca mística de María Santísima, como maná escondido, para que lleguen a gustarle y poseerle. 7. Pero con todo esto, para entrar en esta tercera parte y comenzar a escribirla, he tenido nuevas y fuertes contradicciones, no menos difíciles de vencer que para las dos primeras. 8. Y puedo afirmar sin recelo, que no dejo escrito periodo ni palabra, ni me determino a escribirla, sin reconocer más tentaciones que escribo letras. 9. Y aunque para el embarazo de mis temores me basto yo a mí misma, pues conociéndome la que soy, no puedo dejar de ser cobarde, ni puedo fiar de mí menos de lo que experimento en mi flaqueza. 10. Pero ni esto ni la grandeza del asunto eran los impedimentos que hallaba, aunque no, luego los conocí. 11. Presenté al Señor la segunda parte que tenía escrita como antes lo hice de la primera. 12. Compelíame la obediencia con rigor para dar principio a esta tercera, y, con la fuerza que comunica esta virtud a los que se sujetan a ella, animaba mi cobardía y alantaba el desmayo que reconocía en mí para ejecutar lo que se me mandaba. 13. Pero entre los deseos y dificultades de comenzar, anduve fluctuando algunos días como una ave combatida de contrarios y fuertes vientos. 14. Por una parte me respondí al Señor que prosiguiese lo comenzado, que aquella era su voluntad y beneplácito, y nunca reconocía otra cosa en mis continuas peticiones. 15. Y aunque alguna vez disimulaba estos órdenes del Altísimo y no los manifestaba luego al prelado y confesor, no por ocultarlos, sino para mayor seguridad y para no sospechar que se gobernaba solo por mis informes. 16. Pero su majestad, que en sus obras es tan uniforme, les ponía en el corazón nueva fuerza para que con imperio y preceptos me lo mandasen, como siempre lo han hecho. 17. Por otra parte, la emulación y malicia de la antigua serpiente calumneaba todas las obras y movimientos y despertaba movida contra mí una tormenta deshecha de tentaciones, que tal vez quería levantarme a lo altivo de su soberbia. 18. Otras y muchas me quería batir a lo profundo de la desconfianza y envolverme en una caliginosa tiniebla de temores desordenados, juntando a estas otras diversas tentaciones interiores y exteriores, creciendo todas al paso que proseguía esta historia, y más cuando me inclinaba a concluirla. 18. Palióse también del dictamen de algunas personas de este enemigo, que por natural obligación debía algún respeto, y no me ayudaban a proseguir lo comenzado. 19. Turbaba también a las religiosas que tengo a mi cargo. Parecíame que me faltaba tiempo, porque no había de dejar el seguimiento de la comunidad, que era la mayor obligación de prelada. 20. Y con todos estos ahogos, no acababa de asentar ni quietar el interior en la paz y tranquilidad, que era necesaria y conveniente para recibir la luz actual e inteligencia de los misterios que escribo. 21. Porque esta no se percibe bien, ni se comunica por entero entre los torbellinos de tentaciones, que inquietan al espíritu, y sólo viene en aire blando y sereno, que templa las potencias interiores. 22. Afligida y conturbada de tanta variedad de tentaciones, no cesaban mis clamores, y un día en particular dije al Señor, 23. Altísimo dueño y bien mío de mi alma, no son ocultos a vuestra sabiduría mis gemidos, y mis deseos de daros gusto y no errar en vuestro servicio. 24. Amorosamente me lamento en vuestra real presencia, porque, o me mandáis, Señor, lo que no puedo yo cumplir, o dais mano a vuestros enemigos y míos, para que con su malicia me lo impidan. 25. Respondióme su majestad a esta querella, y con alguna severidad me dijo, 26. Advierte, alma, que no puedes continuar lo comenzado, ni acabarás de escribir la vida de mi madre, si no eres en todo muy perfecta y agradable a mis ojos, 27. Porque yo quiero coger en ti el copioso fruto de este beneficio, y que tú la recibas la primera con tanta plenitud. 27. Y para que lo logres, como yo lo quiero, es necesario que se consuma en ti todo lo que tienes de terrena e hija de Adán, los efectos del pecado con tus inclinaciones y malos hábitos. 28. Esta respuesta del Señor despertó en mí nuevos cuidados y más encendidos deseos de ejecutar todo lo que se me daba a conocer en ella, 29. Que no solo era una común mortificación de las inclinaciones y pasiones, sino una muerte absoluta de toda la vida animal y terrena, 30. Y una renovación y transformación en otro ser y nueva vida celestial y angélica. 29. Y deseando extender mis fuerzas a lo que se me proponía, examinaba mis inclinaciones y apetitos, 30. Rodeaba por las calles y por los ángulos de mi interior, y sentía un conato de mente de morir a todo lo visible y terreno. 30. Padecí en estos ejercicios algunos días grandes aflicciones y desconsuelos, 31. Porque al paso de mis deseos crecían también los peligros y ocasiones de entretenimientos con criaturas que bastaban para impedirme. 31. Y cuanto más quería alejarme de todo, tanto más metida y oprimida me hallaba con lo mismo que aborrecía. 32. Y de todo se envalía el enemigo para desmayarme, representándome por imposible la perfección de vida que deseaba. 33. A este desconsuelo se juntó otro nuevo y extraordinario con que me hallé impensadamente. 34. Este fue que comencé a sentir en mi persona una nueva disposición de cuerpo tan viva, 35. Y que me hacía tan sensible para sufrir los trabajos. 35. Que los muy fáciles, siendo penales, se me hacían más intolerables que los mayores de hasta entonces. 36. Las ocasiones de mortificación que antes eran muy sufribles, se me hacían violentísimas y terribles. 37. Y en todo lo que era padecer dolor sensible, me sentía tan débil que me parecían mortales heridas. 37. Sufrir una disciplina era de líquio hasta desmayar, y cada golpe me dividía el corazón. 38. Y sin encarecimiento digo que sólo el tocarme una mano con otra me hacía saltar las lágrimas, con grande confusión y desconsuelo mío de verme tan miserable. 39. Y experimenté, haciéndome fuerza a trabajar no obstante el mal que tenía, 40. Saltarme por las uñas la sangre. 40. Ignoraba la causa de esta novedad, y discurriendo conmigo misma y diciendo con despecho, 41. ¡Ay de mí! ¡Qué miseria mía es esta! ¡Qué mudanza la que siento! 41. Mándame el Señor que me mortifique y muera todo, y me hallo ahora más viva y menos mortificada. 42. Padecí algunos días grandes amarguras y despechos con mis disculpas. 43. Y para moderarlos, me consoló el Altísimo diciéndome, 43. Hija y esposa mía, no se aflija tu corazón con el trabajo y novedad que sientes en padecer tan vivamente. 44. Yo he querido que por este medio queden en ti extinguidos los efectos del pecado, 45. Y sea renovada para nueva vida y operaciones más altas y de mi mayor agrado. 45. Y hasta conseguir este nuevo estado, no podrás comenzar lo que te resta de escribir de la vida de mi madre y tu maestra. 45. Con esta nueva respuesta del Señor, recobré algún esfuerzo, porque siempre sus palabras son de vida y la comunican al corazón. 46. Y aunque los trabajos y tentaciones no aflojaban, me disponía a trabajar y pelear, pero desconfiada siempre de mi flaqueza y debilidad y de hallar remedio. 46. Buscábale contra ellas en la madre de la vida, y determiné pedirle con instancias y ver a su favor, 47. Como a único y último refugio de los necesitados y afligidos, y como de quien y por quien a mí, la más inútil de la tierra, me vinieron siempre muchos bienes y beneficios. 47. Postréme a los pies de esta gran señora del cielo y tierra, y derramando mi espíritu en su presencia, la pedí misericordia y remedio de mis imperfecciones y defectos. 48. Representéle mis deseos de su agrado y de su Hijo Santísimo, y ofrecíme de nuevo para su mayor servicio, aunque me costase pasar por fuego y por tormentos y derramar mi sangre. 49. Y a esta petición me respondió la piadosa madre y dijo, 50. Hija mía, los deseos que de nuevo enciende el Altísimo en tu pecho, no ignoras que son prendas y efectos del amor con que te llama para su íntima comunicación y familiaridad. 51. Su voluntad Santísima y la mía es que de tu parte los ejecutes para no impedir tu vocación, ni tratar dar más el agrado de su Majestad que de ti quiere. 52. En todo el discurso de la vida que escribes, te he amonestado y declarado la obligación con que recibes este nuevo y grande beneficio, para que en ti copies la estampa viva de la doctrina que te doy y del ejemplar de mi vida, según las fuerzas de la gracia que recibieres. 53. Ya llegas a escribir la última y tercera parte de mi historia, y es tiempo de que te levantes a mi perfecta imitación, y te vistas de nueva fortaleza, y extiendas la mano a cosas fuertes. 53. Proverbios 31.17-19 Con esta nueva vida y operaciones, darás principio a lo que resta de escribir, porque ha de ser ejecutando lo que vas conociendo. 54. Y sin esta disposición no podrás escribir, porque la voluntad del Señor es que mi vida quede más escrita en tu corazón que en el papel, 55. Y en ti sientas lo que escribes, para que escribas lo que sientes. 55. Quiero para esto que tu interior se desnude de toda imagen y afecto de lo terreno, para que, alejada y olvidada de todo lo visible, 56. Tu conversación y continuo trato sea con el mismo Señor. 55. Filipenses 3.20 Conmigo y con sus ángeles, y todo lo demás fuera de esto ha de ser para ti extraño y peregrino. 56. Con la fuerza de esta virtud y pureza que de ti quiero, quebrantarás la cabeza de la antigua serpiente, 57. Y vencerás la resistencia que te hace para escribir y para orar. 57. Y porque admitiendo sus vanos temores, eres tarda en responder al Señor, 58. Y en entrar por el camino que Él te quiere llevar, y en dar crédito a sus beneficios. 58. Quiero decirte ahora, que por esto su divina providencia, ha dado permiso a este dragón, 59. Para que como ministro de su justicia, castigue a tu incredulidad, y el no reducirte a su perfecta voluntad. 59. Y el mismo enemigo ha tomado mano para hacerte caer en algunas faltas, 60. Proponiéndote sus engaños vestidos de buena intención y fines virtuosos. 60. Y trabajando en persuadirte falsamente, que tú no eres para tan grandes favores y tan raros beneficios, 61. Porque ninguno mereces, te ha hecho grosera y tarda en el agradecimiento. 61. Y como si estas obras del Altísimo fueran de justicia y no de gracia, 62. Te has embarazado mucho en este engaño, dejando de orar lo mucho que pudieras con la gracia divina, 62. Y no correspondiendo a lo que sin méritos propios recibes. 63. Ya, carísima, es tiempo que te asegures y creas al Señor y a mí, 64. Que te enseñe lo más seguro y más alto de la perfección, que es mi perfecta imitación, 64. Y que sea vencida la soberbia y crueldad del dragón, y quebrantada su cabeza con la virtud divina. 65. No es razón que tú la impidas ni retardes, sino que olvidada de todo, te entregues afectuosa la voluntad de mi Hijo Santísimo y mía. 65. Que de ti queremos lo más santo, loable y agradable a nuestros ojos y beneplácito. 66. Con esta enseñanza de mi Divina Señora, Madre y Maestra, 66. Recibió mi alma nueva luz y deseos de obedecerla en todo. 67. Renové mis propósitos, determinéme a levantarme sobre mí con la gracia del Altísimo y procuré disponerme para que en mí se ejecutase sin resistencia a su voluntad divina. 67. Ayúdeme de lo áspero y doloroso de la mortificación, que era penoso para mí, por la viveza y sensibilidad que sentía, como arriba dije. 68. Pero no cesaba la guerra y resistencia del demonio, y reconocía que la empresa que intentaba era muy ardua, y que el estado a que me llevaba el Señor era de refugio, pero muy alto para la humana flaqueza y gravedad terreno. 69. Bien daré a entender esta verdad y la tendanza de mi fragilidad y torpeza, confesando que todo el discurso de mi vida ha trabajado el Señor conmigo para levantarme del polvo y del estércol de mi vileza, multiplicando beneficios y favores que exceden a mi pensamiento. 69. Y aunque todos los ha encaminado su diestra poderosa para este fin, y no conviene ahora ni es posible referirlos, pero tampoco me parece justo callarlos todos, para que se vea en qué lugar tan ínfimo nos puso el pecado, y qué distancia interpuso entre la criatura racional y el fin de las virtudes y perfección, de que es capaz y cuánto cuesta restituirla a él. 71. Algunos años antes de lo que ahora escribo, recibí un beneficio grande y repetido por la Divina Diestra, y fue un linaje de muerte como civil para las operaciones de la vida animal y terreno, y a esta muerte se siguió en mí otro nuevo estado de luz y operaciones. 72. Pero como siempre queda el alma vestida de la mortal y terrena corrupción, siempre siente este peso que la abruma y atierra, si no renueva el Señor sus maravillas y favorece y ayuda con la gracia. 73. Renovó en mí, en esta ocasión, la que he dicho, por medio de la Madre de Piedad, y hablándome, esta dulcísima señora y gran reina, me dijo en una visión, 73. Atiende, hija mía, que ya tú no has de vivir tu vida, sino la de tu Esposo Cristo en ti. 74. Él ha de ser vida de tu alma y alma de tu vida. Para esto quiere, por mi mano, renovar en ti la muerte de la antigua vida, que antes se ha obrado contigo, y renovar la vida que de ti queremos. 75. Se ha manifiesto desde hoy al cielo y a la tierra, que murió al mundo, son María de Jesús, mi hija y sierva, y que el brazo del Altísimo hace esta hora, para que esta alma viva con eficacia, en solo aquello que la fe enseña. 75. Con la muerte natural se deja todo, y esta alma, alejada de ello, por última voluntad y testamento, entregó su alma a su Creador y Redentor, y su cuerpo a la tierra, del propio conocimiento, y al padecer sin resistencia. 76. De esta alma nos encargamos mi Hijo Santísimo y yo, para cumplir su última voluntad y fin, si con ella nos obedeciera con prontitud. 76. Y celebramos sus exequias con los moradores de nuestra corte, para darle la sepultura en el pecho de la humanidad del Verbo Eterno, que es el sepulcro de los que mueren al mundo de la vida mortal. 77. Desde ahora, no ha de vivir en sí, ni para sí, con operaciones de Adán, porque en todas se ha de manifestar en ella la vida de Cristo, que es su vida. 77. Y yo suplico a su piedad inmensa, mire a esta difunta, y reciba su alma solo para sí misma, y la reconozca por peregrina y extraña en la tierra, y moradora en lo superior y más divino. 78. Y a los ángeles ordeno, la reconozcan por compañera suya, y la traten y comuniquen, como si estuviera libre de la carne mortal. 79. A los demonios mando, dejen a esta difunta, como dejan a los muertos, que no son de su jurisdicción, ni tienen parte en ellos, pues ya, desde hoy, ha de quedar más muerta lo visible que los mismos difuntos al mundo. 79. Y a los hombres conjuro, que la pierdan de vista y la olviden, como olvidan a los muertos, para que así la dejen descansar, y no la inquieten en su paz. 80. Y a ti, alma, temando y amonesto, te imagines como los que dieron fin al siglo en que vivían, y están para eterna vida en presencia del Altísimo. 80. Quiero que tú, en el estado de la fe, los imites, pues la seguridad del objeto y la verdad es la misma en ti que en ellos. 81. Tu conversación ha de ser en las alturas, tu trato con el Señor de todo lo creado y esposo tuyo, tus conferencias con los ángeles y santos, y toda tu atención ha de estar en mí, que soy tu madre y maestra. 82. Para todo lo demás terreno y visible, ni has de tener vida ni movimiento, operaciones ni acciones, más que las que tiene un cuerpo muerto, que ni muestra vida ni sentimiento en cuanto le sucede y se hace con él. 83. No te han de inquietar los agravios, ni moverte las lisonjas, no has de sentir injurias ni levantarte por las honras, no has de conocer la presunción ni derribarte la desconfianza, no has de consentir en ti efecto alguno de la concupiscencia y de la ira, 84. Porque tu echado en estas pasiones ha de ser un cuerpo ya difunto libre de ellas, y tampoco del mundo debes aguardar más correspondencia que la que tiene con un cuerpo muerto, que olvida luego a los mismos que antes alababa viviendo, 85. Y hasta el que le tenía por más íntimo y muy propio, procura con presteza quitarle de sus ojos, aunque sea padre o hermano, y por todo pasa el difunto sin quejarse ni sentirse por ofendido, ni el muerto tampoco hace caso de los vivos, ni menos atiende a ellos ni a lo que deja entre los vivos. 85. Y cuando así te hallares ya difunda, solo resta que te consideres alimento de gusanos y vilísima corrupción muy despreciable, para que seas sepultada en la tierra de tu propio conocimiento, de tal manera que tus sentidos y pasiones no tengan osadía de despedir mal olor ante el Señor, ni entre los que viven por estar mal cubiertas y enterradas, como sucede a un cuerpo muerto. 86. Mayor será el horror, a tu entender, que tú causarás a Dios y a los santos, manifestándote viva al mundo, o menos mortificadas tus pasiones, que les causarían a los hombres los cuerpos muertos sobre la tierra descubiertos. 87. Y el usar de tus potencias, ojos, oídos, tacto y los demás para servir al gusto o al deleite, ha de ser para ti tan grande novedad o escándalo, como si vieras a un difunto que se movía. 88. Pero con esta muerte quedarás dispuesta y preparada para ser esposa única de mi Hijo Santísimo y verdadera discípula e hija mía carísima. 89. Tal es el estado que de ti quiero y tan alta la sabiduría que te he de enseñar en seguir mis pisadas y en imitar mi vida, copiando en ti mis virtudes en el grado que te fuere conseguido. 89. Este ha de ser el fruto de escribir mis excelencias y los altísimos sacramentos que te manifiesta el Señor de mi santidad. 90. No quiero que salgan del depósito de tu pecho sin dejar obrada en ti la voluntad de mi Hijo y mía, que es tu suma o grande perfección, pues ve las aguas de la sabiduría en su origen, que es el mismo Señor. 90. Y no serás razón que tú quedes vacía y sedienta de lo que a otras administras, ni acabes de escribir esta historia sin que logres la ocasión y este gran beneficio que recibes. 91. Prepara tu corazón con esta muerte que de ti quiero y conseguirás mi deseo y tuyo. 94. Hasta aquí habló conmigo la Gran Señora del Cielo en esta ocasión, y en otras muchas me ha repetido esta doctrina de vida saludable y eterna, de que dejo escrito mucho en las doctrinas que me ha dado en los capítulos de la primera y segunda parte, y de más en esta tercera. 95. Quien todo se conocerá bien mi tardanza y desagradecimiento a tantos beneficios, pues me hallo siempre tan atrasada en la virtud y tan viva hija de Adán, habiéndome prometido a esta Gran Reina y su poderoso Hijo, tantas veces que si muero a lo terreno y a mí misma me levantarán a otro estado de habitación muy encumbrada, que de nuevo y de gracia se me promete con el favor divino. 95. Esta es una soledad y decierto en medio de las criaturas, sin tener comercio con ellas, y participando solamente de la vista y comunicación del mismo Señor, y de su Madre Santísima y los Santos Ángeles, y dejando gobernar todas mis operaciones y sus movimientos por la fuerza de su divina voluntad, para los fines de su mayor gloria y honro. 95. En todo el discurso de mi vida, desde mi niñez, me ha ejercitado el Altísimo con algunos trabajos de continuas enfermedades, dolores y otras molestias de criaturas. 96. Pero creciendo los años creció también el padecer con otro nuevo ejercicio, con que he olvidado mucho todos los demás, porque ha sido una espada de dos filos, que ha penetrado hasta el corazón y dividido mi espíritu y el alma, como dice el apóstol. 96. Hebreos 4.12. Este ha sido el temor que muchas veces he insinuado, y porque he sido reprendida en esta historia. 97. Mucho le sentí desde niño, pero descubrióse y excedió de punto, después que entré a la religiosa y me apliqué toda la vida espiritual, y el Señor se comenzó a manifestar más a mi alma. 97. Desde entonces me puso el mismo Señor en esta cruz, o en esta prensa del corazón, temiendo si iba por buen camino, si sería engañada, si perdería la gracia y amistad de Dios. 98. Aumentóse mucho este trabajo con la publicidad que incautamente causaron algunas personas en aquel tiempo, con gran desconsuelo mío, y con los terrores que otros me pusieron de mi peligro. 98. De tal manera se arraigó en mi corazón este vivo temor, que jamás ha cesado, ni he podido vencerle del todo, con la satisfacción y seguridad que mis confesores y prelados me han dado, ni con la doctrina que me han enseñado, con las reprensiones que me han corregido, ni otros medios de que para esto sean valido. 98. Y lo que más es, aunque los ángeles y la reina del cielo y el mismo Señor continuamente me quietaban y sosegaban, y en su presencia me sentía libre, pero en saliendo de la esfera de aquella luz divina. 98. Luego era combatida de nuevo con increíble fuerza, que se conocía ser del infernal dragón y de su crueldad, con que era turbada, afligida y contristada, temiendo el peligro en la verdad, como si no lo fuera. 99. Y donde más cargaba la mano este enemigo era imponerme terror, si lo comunicaba con mis confesores, en especial al prelado que me gobernaba, porque ninguna cosa más teme este príncipe de las tinieblas que la luz y potestad que tienen los ministros del Señor. 96. Entre la amargura de este dolor y un deseo ardentísimo de la gracia, y no perder a Dios, he vivido muchos años, alternándose en mí tantos y tan varios sucesos que sería imposible referirlos. 97. La raíz de este temor creo era santa, pero muchas ramas habían sido infructuosas, aunque de todas sabe servirse a la sabiduría divina para sus fines, y por esto daba permiso al enemigo que me afligiese, valiéndose el remedio del mismo beneficio del Señor, porque el temor desordenado y que impide, aunque quiere imitar al bueno, es malo y del demonio. 97. Mis aflicciones a tiempos han llegado a tal punto que me parece nuevo beneficio, no haber acabado conmigo en la vida mortal y más en la del alma. 98. Pero el Señor, a quien los mares y los vientos obedecen, y todas las cosas le sirven, que administra su alimento a toda criatura en el tiempo más oportuno, ha querido por su divina dignación hacer tranquilidad en mi espíritu, para que la goce con más treguas. 98. Escribiendo lo que resta de esta historia, algunos años hace que me consoló su divina majestad, prometiéndome por sí que me daría quietud y gozaría de interior paz antes de morir, y que el dragón estaba tan furioso contra mí, rastreando que le faltaría tiempo para perseguirme. 97. Para escribir esta tercera parte, me habló su majestad un día, y con singular agrado y dignación me dijo estas razones. 98. Esposa y amiga mía, yo quiero aliviar tus penas y moderar tus aflicciones. Sosiegate, paloma mía, y descansa en la segura suavidad de mi amor, y de mi poderosa y real palabra, que con ella te aseguro, soy yo el que te hablo, y elijo tus caminos para mi agrado. 98. Yo soy quien te llevo por ellos, y estoy a la diestra de mi eterno Padre, y en el sacramento de la Eucaristía con las especies del pan y vino. 99. Y esta certeza te doy de mi verdad, para que te quietes y asegures, porque no te quiero amiga mía para esclava, sino para hija y esposa, y para mis regalos y delicias. 99. Basten ya los temores y amarguras que has padecido. Venga la serenidad y sosiego de tu afligido corazón. 100. Estos regalos y aseguraciones del Señor, muchas veces repetidos, pensará alguno que no humillan y que solo es gozar, y es de manera que me abaten el corazón hasta lo último del polvo y me llenan de cuidados y recelos por mi peligro. 100. Quien al contrario imaginase, sería poco experimentado y capaz de estas obras y secretos del Altísimo. 100. Cierto es que yo he tenido novedad en mi interior y mucho alivio en las molestias y tentaciones de estos desordenados temores. 100. Pero el Señor es tan sabio y poderoso que, si por una parte asegura, por otra despierta al alma y la pone nuevos cuidados de su caída y peligros, con que no la deja levantar de su conocimiento y humillación. 100. Yo puedo confesar que con estos y otros continuos favores, el Señor no tanto me ha quitado los temores, cuanto me los ha ordenado. 100. Porque siempre vivo con pavor, si le disgustaré o perderé, como seré agradecida y corresponderé a su fidelidad. 100. Como amaré con plenitud a quien por sí es sumo bien, y a mí me tiene tan merecido el amor que puedo darle y aún lo que no puedo. 100. Poseida de estos recelos y por mi grande miseria, cuitadez y muchas culpas, dije en una de estas ocasiones al muy alto, 100. Amor mío dulcísimo y dueño y señor de mi alma, aunque tanto me aseguráis para quietar mi turbado corazón, 100. ¿Cómo puedo yo vivir sin mis temores en los peligros de tan penosa y temerosa vida, 100. Llena de tentaciones y acechanzas, si tengo mi tesoro en un vaso frágil, débil y más que otra alguna criatura? Respondíame con paternal dignación y me dijo, esposa y querida mía, no quiero que dejes el temor justo de ofenderme, pero es mi voluntad que no te aturben ni contristes con desorden, impidiéndote para lo perfecto y levantado de mi amor. A mi madre tienes por de chavo y maestra, para que ella te enseñe y tú la imites. Yo te asisto con mi gracia y te encamino con mi dirección. Dime pues, ¿qué me pides o qué quieres para tu seguridad y quietud? 19. Repliqué al señor y con el rendimiento que yo pude le dije, 20. Altísimo señor y padre mío, mucho es lo que me pedís, aunque lo debo toda vuestra bondad y amor inmenso, pero conozco mi flaqueza e inconstancia y sólo me aquietaré con no ofendernos, ni con un breve pensamiento, ni un movimiento de mis potencias, sino que mis acciones todas sean de vuestro beneplácito y agrado. 20. Respondióme su majestad, no te faltarán mis continuos auxilios y favores, si tú me correspondes, y para que mejor lo hagas, quiero hacer contigo una obra digna del amor con que te amo. 21. Yo pondré desde mi ser inmutable hasta tu pequeñez, una cadena de mi especial providencia, que con ella quedís ácida y presa, de manera que, si por tu flaqueza o voluntad hicieres algo que disuene a mi agrado, sientas una fuerza con que yo te detenga y vuelva para mí. 22. Y el efecto de este beneficio conocerás desde luego y le sentirás en ti misma, como la esclava que está ácida con prisiones para que no huya. 23. El Todopoderoso ha cumplido esta promesa con gran jubilo y bien de mi alma, porque entre otros muchos favores y beneficios que no conviene referirlos, ni son para este intento, 24. Ninguno ha sido para mí tan estimable como este. 25. Y no solo le reconozco en los peligros grandes, sino en los más pequeños, de manera que, si por negligencia, descuido, omito alguna obra o ceremonia santa, aunque no sea más de humillarme en el coro o besar la tierra cuando entro para adorar al Señor, como lo usamos en la religión. 26. Luego siento una fuerza suave que me tira y avisa de mi defecto y no me deja. 27. ¿Cuánto es de su parte cometer una pequeña imperfección? 28. Y si algunas veces caigo en ella, como flaca, está luego a la mano esta fuerza divina y me causa tan grande pena que me divide el corazón. 29. Y este dolor sirve entonces de freno, con que se detiene cualquier inclinación desordenada y de estímulo para buscar luego el remedio de la culpa o imperfección cometida. 29. Y como los dones del Señor son sin penitencia. 30. Romanos 9.29 No solo no me ha negado su majestad el que recibo con esta misteriosa cadena, 30. Más antes bien, por su divina dignación, un día, que fue el de su santo nombre y circuncisión, 30. Conocí que tresdoblada esta cadena, para que con mayor fuerza me gobernase, 30. Fuese más invencible, porque el cordel, tresdoblado, como dice el sabio, 30. Eclesiásticos 4.12, con dificultad se rompe. 31. Y de todo necesita mi flaqueza, para no ser vencida de tan importunas y astutas tentaciones como fabrica contra mí la antigua serpiente. 31. Estas se fueron acrecentando tanto por este tiempo, no obstante los beneficios y mandatos referidos del Señor, y la obediencia y otros que no digo, que todavía recateaba comenzar a escribir esta última parte de esta historia, porque de nuevo sentía contra mí el furor de las tinieblas y sus potestades que me querían sumergir. Así lo entendí, y me declararé con lo que dijo San Juan Evangelista en el capítulo 12 del Apocalipsis, Apocalipsis 12.15.17, que el dragón grande y rojo arrojó de su boca un rigo de agua contra aquella mujer divina, a quien perseguía desde el cielo, y como no pudo anegarla ni tocarla, se convirtió muy agrado contra las reliquias y semilla de aquella gran señora, que están señaladas con el testimonio de Cristo Jesús en su iglesia. Conmigo estrenó su ira a esta antigua serpiente por el tiempo que voy tratando, turbándome y obligándome, en la forma que puede acometer algunas faltas que me embarazaban para la pureza y perfección de vida que me pedían, y para escribir lo que me mandaban. Y perseverando esta batalla dentro de mí misma, llegó el día que celebramos la fiesta del Santo Ángel Custodio, que es el primero de marzo. Nota. Actualmente Ángeles Custodios, el 2 de octubre. Fin de la nota. Estando en el coro en Maitines, sentí de improviso un ruido o movimiento muy grande, que con temor reverencial me encogió y humilló hasta la tierra. Luego vi gran multitud de ángeles que llenaban la región del aire por todo el coro, y en medio de ellos venía uno de mayor refulgencia y morsura, como en un estrado y tribunal de juez. Entendí luego que era el Arcángel San Miguel, y al punto me intimaron que los enviaba al Altísimo con especial potestad y autoridad para hacer juicio de mis descuidos y culpas. 22. Yo deseaba postrarme en tierra y reconocer mis hierros, para llorarlos, humillada ante aquellos soberanos jueces, y por estar en presencia de las religiosas no me atrevía a darles que notar con postrarme corporalmente, pero con el interior hice lo que me fue posible, llorando con amargura mis pecados. Y en el interín conocí como los santos ángeles hablando y confiriendo entre sí mismos decían, esta criatura es inútil, tarda y porco fervorosa en obrar lo que el Altísimo y nuestra Reina la mandan, o acaba de dar crédito a sus beneficios y a las continuas ilustraciones que por nuestra mano recibe. Pruebamosla de todos estos beneficios, pues no obra con ellos, ni quiere ser tan pura ni tan perfecta como la enseña el Señor, y acaba de escribir la vida de su Madre Santísima como se le ha ordenado tantas veces, pues si no se enmienda, no es justo que reciba tantos y tan grandes favores y doctrina de tanta santidad. Oyendo estas razones se afligió mi corazón y creció mi llanto y llena de confusión y dolor. Hablé a los santos ángeles con íntima amargura y les prometí la enmienda de mis faltas hasta morir por obedecer al Señor y a su Madre Santísima. 23. Con esta humillación y promesas, templaron algo los espíritus angélicos la severidad que mostraban, y con más blandura me respondieron que, si yo cumplía con diligencia lo que les prometía, me aseguraban que siempre con su favor y amparo me asistirían y admitirían por su familiar y compañera para comunicar conmigo como ellos lo hacen entre sí mismos. Agradecíles este beneficio y les pedí, lo hiciesen por mí con el Altísimo, y desaparecieron, advirtiéndome que para el favor que me ofrecían, los había de imitar en la pureza, sin cometer culpa ni imperfección con advertencia, y esta era la condición de esta promesa. 24. Después de todos estos y otros muchos sucesos que no conviene referir, quedé más humillada como quien se conocía más reprendida, más ingrata y más indigna de tantos beneficios, exhortaciones y mandatos, y llena de confusión y dolor conferí conmigo misma, como ya no tenía excusa ni disculpa para resistir a la voluntad divina en todo lo que conocía, y a mí tanto me importaba. Y tomando resolución eficaz de hacerlo o morir en la demanda, anduve arbitrando algún medio poderoso y sensible, que me despertase y me compeliese de mis inadvertencias, y me diese aviso para que, si fuese posible, no quedase en mi operación, en mi movimiento imperfecto, y en todo obrase lo más santo y agradable a los ojos del Señor. 25. Fui a mi confesor y prelado, y pedíle con el rendimiento y veras posibles, que me reprendiese severamente y me obligase a ser perfecta y cuidadosa en todo lo más ajustado a la divina voluntad, y que yo ejecutase lo que quería la divina majestad de mí. Y aunque en este cuidado era vigilantísimo, como quien estaba en lugar de Dios, conocía su santísima voluntad en mi camino, pero no siempre me podía asistir ni estar presente, por las ausencias a que le obligaban los oficios de la religión y prelacía. Determiné también hablar a una religiosa que me asistía más, rogándole que me dijese de ordinario alguna palabra de reprensión y aviso, o de temor que me excitase y moviese. 25. Todos estos medios y otros intentaba con el ardiente deseo que sentía dar gusto al Señor, a su Madre Santísima y Maestra de mi virtud, a los santos ángeles, cuya voluntad era una misma de mi aprovechamiento en la mayor perfección. 25. En medio de estos cuidados me sucedió una noche que el santo ángel de mi guarda se me manifestó con particular agrado y me dijo, El muy alto quiere condescender con tus deseos, y que yo haga contigo el oficio que tú quieres y ansiosa buscas quien ejerza. Yo seré tu fiel amigo y compañero para avisarte y despertar tu atención, y para esto me hallarás presente como ahora en cualquiera ocasión y tiempo, que volvieras a mí los ojos con deseos de más agradar a tu Señor y Esposo y guardarle entera fidelidad. Yo te enseñaré a que le alabes continuamente y conmigo lo harás alternando sus logres, y te manifestaré nuevos misterios y tesoros de su grandeza, te daré particulares inteligencias de su ser inmutable y perfecciones divinas. Y cuando estuvieras ocupada por la obediencia o caridad, y cuando por alguna negligencia te entretienes a lo exterior y terreno, yo te llamaré y avisaré para que atiendas al Señor y para esto te diré alguna palabra, y muchas veces será esta, ¿Quién como Dios que habita en las alturas y en los humildes de corazón? Salmo 112.5 Otras te forraré tus beneficios recibidos de la diestra del Altísimo y lo que debes a su amor. Otras que le mires y levantes a Él tu corazón, pero en estas advertencias has de ser puntual, atenta y obediente a mis avisos. 26. No quiere tampoco el Altísimo ocultarte un favor que hasta ahora has ignorado entre tantos que su liberalísima bondad ha recibido, para que desde ahora le agradezcas. Este es, que yo soy uno de los mil ángeles que servimos de custodios a nuestra gran reina en el mundo, y de los señalados con la divisa de su admirable y santo nombre. Atiende a mí y lo verás en mi pecho. Advertí luego y conocíle cómo le tenía escrito con grande resplandor, y recibí nueva consolación y júbilo de mi alma. Prosiguió el santo ángel y dijo, También me manda que te advierta cómo de estos mil ángeles, muy pocos y raras veces somos señalados para guardar otras almas. Y si algunas hasta ahora hemos guardado, todas han sido del número de los santos y ninguna de los reprobos. Considera pues, oh alma, tu obligación de no pervertir este orden, porque si con este beneficio te perdieras, tu pena y castigo fuera de los más severos de todos los condenados, y tú fueras conocida por la más infeliz e ingrata entre las hijas de Adán, y la haber sido tú favorecida con este beneficio de que yo te guardase, que fui de los custodios de nuestra gran reina María Santísima y Madre de nuestro Creador, fue orden de su altísima providencia, por haberte elegido entre los mortales en su mente divina, para que escribieras la vida de su diatísima Madre y la mitaces, y para todo te enseñase yo, y te asistiese como testigo inmediato de sus divinas obras y excelencias. 27. Y aunque este oficio le hace principalmente la Gran Señora por sí misma, pero yo después te administro las especies necesarias para declarar lo que la Divina Maestra te ha enseñado, y te doy otras inteligencias que el Altísimo ordena, para que con mayor facilidad escribas los misterios que te ha manifestado. 28. Y tú tienes experiencia de todo, aunque no siempre conocías el orden y sacramento escondido de esta providencia, y que el mismo Señor usando de ella especialmente contigo, me señaló para que con suave fuerza te compeliese a la imitación de su purísima Madre y nuestra Reina, ya que en su doctrina la sigas y obedezcas, y desde esta hora ejecutaré este mandato con mayor instancia y eficacia. 29. Determínate pues a ser fidelísimo y agradecida a tan singulares beneficios y caminar a lo alto y encumbrado de la perfección que se pide y enseña, y advierte que cuando alcanzaras la de los supremos serafines, quedarás muy deudora a tan compiosa y liberar misericordia. 30. El nuevo modo de vida que de ti quiere el Señor se contiene y se cifra en la doctrina que recibes de nuestra Gran Reina y Señora, y en lo demás que entenderás y escribirás en esta tercera parte. 30. Óyelo con rendido corazón y agradecelo humillada. Ejecútalo solícita y cuidadosa, que si lo hicieres serás dichosa y bienaventurada. 28. Otras cosas que me declaró el Santo Ángel no son necesarias para este intento. 30. Pero he dicho lo que en esta introducción dejo escrito, así para manifestar en parte el orden que el Altísimo ha tenido conmigo para obligarme a escribir esta historia, como también para que en algo se conozcan los fines de su sabiduría para que escriba, que son, no para mí sola, sino para todos los que desearen lograr el fruto de este beneficio, como medio pederoso, para ser eficaz el de nuestra redención, cada uno en sí mismo. 31. Conoceráse también que la perfección cristiana no se alcanza sin grandes peleas con el demonio, y con incesante trabajo en vencer y sujetar las pasiones y malas inclinaciones de nuestra depravada naturaleza. Sobre todo esto, para dar principio a esta tercera parte, me habló la Divina Madre y Maestra, y con agradable semblante me dijo, Mi bendición eterna y la de mi Hijo Santísimo vengan sobre ti, para que escribas lo que resta de mi vida, para que lo obres y ejecutes con la perfección que deseamos. Amén.